Hoy toca hablar de Jutado, la directora de la funeraria El Camino. Antes de empezar con esta mini guía, toca darle las gracias a Nico que la patrocinó con 40 membresías en el directo de ayer. Habiendo dicho esto, empecemos. El kit de Jutado depende de quitarse vida porcentualmente con su elemental, dándole esto a ataque, pero ojo, ella es el personaje con menor ataque base del juego, así que todo el ataque que gana es en base a su vida porcentual perdida, cosa que será importante a tener en cuenta en su armado del cual hablaremos ahora. En Artefactos buscaremos 4 partes de Bruja Karmes y siendo este su set dedicado, pero también podemos llevarla con 4 partes de Shiminawa o Cazador Fantasmal dependiendo del equipo que usemos. Cuando siempre, maestría elemental, probabilidad y daño crítico sin descuidar el stat secundario de vida. Debido a que, como dijimos, esto le dará ataque, sin embargo, si le ponen ataque en Artefactos, este no servirá de nada, así que recuerden, solo busquen vida parte de los stats antes mencionados. En cuanto a armas, la mejor opción es Báculo de Homa siendo esto su arma propietaria o Predición del Dragón, pero si no tienes acceso a dichas armas, lo mejor es ponerle cualquier legendaria que dé las estadísticas que antes mencionábamos en Artefactos. Y para terminar, hablemos de sus equipos. Lo mejor es ponerla con un Shielder y un Hydro, así que el que se baje vida no será un problema, y podrá ser vaporizado gigante, siendo el máximo exponente de esto ponerla con Zhongli, Yeelan y Xingqiu, pero también puede ser usado con Cazador Fantasmal con Furina, o por otro lado, ataques descendentes con este último set mencionado si tenemos a Xiangyun. Las posibilidades obviamente están limitadas, pero solo a su imaginación. Si tienen cualquier tipo de duda, como siempre, pueden dejarla en comentarios que voy a estar respondiendo a todo. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. Soy Ezran, nos vemos en el siguiente video.